Hola, espero tengas un buen día. Hoy hablaremos de una historia en la que el gobierno pone en marcha un proyecto consistente en resucitar a soldados muertos y dotarlos de poderes sobre humanos. Así que hoy veremos Soldado Universal. Es el año 1969, y durante el final de la guerra, un escuadrón estadounidense recibe órdenes de asegurar una aldea contra las fuerzas norvietnamitas. Bajo la fuerte lluvia, el soldado Devereaux viene a buscar a sus compañeros de equipo, solo para encontrarlos a ellos y a un grupo de aldeanos muertos y sin orejas. Perturbado, entra a una choza para investigar y descubre que el sargento Scott se ha vuelto loco y acabó a todos. Scott lleva un collar de orejas cortadas a modo de collar y también mantiene como rehenes a dos jóvenes. Devereaux intenta razonar con Scott, diciéndole que la guerra ha terminado, pero Scott se enfurece y le dispara al chico antes de ordenarle a Devereaux que le dispare a la chica para demostrar su lealtad. Devereaux se niega, y cuando Scott se dispone a acabar con esto él mismo, Devereaux lo detiene. Luego comienza a correr con ella para ayudarla a escapar, pero Scott dispara a Devereaux para hacerlo caer, luego lanza una granada a la chica, acabándola. Devereaux, molesto, decide luchar contra Scott, solo para que terminen disparándose al mismo tiempo y muriendo. A la mañana siguiente, llegan las fuerzas especiales de Estados Unidos y el oficial al mando ordena a sus hombres que guarden los cuerpos en hielo y que nunca hablen con nadie sobre la verdad de lo que realmente sucedió. Años más tarde, en 1992, la presa Hoover en Nevada está siendo tomada por terroristas que ya han acabado a muchas personas. Los cadáveres de varios civiles están esparcidos por la carretera y los agentes de policía que intentaron interferir ahora han muerto junto a sus coches policiales. Cada vez hay más civiles tomados como rehenes y los terroristas siguen insistiendo en sus demandas. Pronto se le dice a la policía que no interfiera más porque el ejército enviará a los soldados universales una unidad antiterrorista de élite. Entre estos soldados se encuentran Devereaux y Scott, que ahora se denominan GR44 y GR13. Han sido revividos sin recuerdos de sus vidas anteriores y esencialmente actúan como robots, siempre siguiendo órdenes sin mostrar ninguna emoción. También hay una multitud curiosa reunida cerca y pronto llega la periodista de noticias de televisión Verónica para cubrir la historia. Sin embargo, como vuelve a llegar tarde, acaba siendo despedida. Los soldados universales saltan al agua y comienzan a trepar por la presa para colarse dentro sin ser vistos. Devereaux y Scott disparan a algunos terroristas que están haciendo guardia, luego conectan los comunicadores de los terroristas con los técnicos del equipo para reproducir un bucle de grabación para cubrir a los muertos. Siguen entrando, derribando a todos los guardias que ven, pero cuando uno de los soldados finalmente encuentra a los líderes adentro, inmediatamente lo derriban. Para sorpresa de los terroristas, el soldado se mueve repentinamente y comienza a disparar como si las balas no le hubieran hecho nada. Devereaux y Scott pronto llegan para acabar con los otros terroristas y cuando Devereaux ve a los rehenes comienza a tener recuerdos de lo que sucedió en Vietnam. Al darse vuelta mira a Scott y lo recuerda como el responsable de una tragedia. Esta distracción hace que se congele e ignore las órdenes de radio del equipo de control. Afuera, el coronel Perry, que está a cargo del proyecto Soldado Universal, da a los entrevistadores un montón de respuestas vagas. Esto despierta la curiosidad de Verónica y decide seguirlo, deseando recuperar esta historia para recuperar su trabajo. Más tarde, en el centro de mando, se revela que los soldados tienen capacidades curativas mejoradas y una fuerza superior, pero también tienen tendencia a sobrecalentarse y apagarse, por lo que se les administra un suero neuronal para mantener sus mentes bajo control y sus viejos recuerdos suprimidos. El equipo técnico está tratando de descubrir por qué Devereaux se quedó helado y cuando le preguntan, comienza a describir lo que sucedió en Vietnam, lo que escucha Scott. Los técnicos señalan que puede ser mejor sacar a Scott y Devereaux del equipo hasta que puedan ser analizados más a fondo, pero Perry les dice que es solo un lapso de memoria momentáneo y que simplemente borren esos recuerdos nuevamente con el suero. Fuera del centro de comando, Verónica sale del auto para investigar, ignorando la protesta de su camarógrafo acerca de que esto es demasiado peligroso. Intenta colarse en la base con una cámara y, cuando abre una caja al azar, se sorprende al descubrir el cuerpo de un soldado herido. Al principio él parece estar muerto, por lo que ella comienza a tomar fotografías, pero de repente él se despierta y asusta a Verónica, lo que hace que accidentalmente active una alarma. Verónica inmediatamente corre y se sube al auto con su camarógrafo, pero envían a los soldados a capturarla y hacen que el auto se estrelle y vuelque. Los soldados sacan al dúo del auto y esperan órdenes, pero cuando Perry les dice que tomen la cámara y regresen a la base, Scott lo ignora. De repente, le dispara al camarógrafo y esto vuelve a desencadenar los recuerdos de Devereaux. Golpea a Scott para evitar que acabe también a Verónica, luego se la lleva a rastras en uno de los coches militares. Scott les dispara, pero el auto no se detiene hasta que Perry le ordena a Devereaux que lo haga. Al oír constantemente la voz de Perry en el intercomunicador, Verónica decide quitarle los auriculares y Devereaux puede volver a pensar con claridad, por lo que escapan en el coche. Scott llama a Devereaux traidor como lo hizo en Vietnam, lo que significa que sus recuerdos también están regresando. Cuando Scott regresa al interior, los técnicos dicen que quieren cancelar el proyecto porque obviamente las cosas no funcionan si un soldado le disparó a un hombre inocente. Perry les prohíbe hacerlo, explicando que irán a la cárcel porque el Pentágono desconoce la verdadera naturaleza del proyecto. Luego anuncia que perseguirán a Verónica y Devereaux para evitar que revelen la verdad, por lo que el equipo se marcha en su camioneta. Mientras se aleja, Verónica se pregunta por qué Devereaux la ayudó y él le explica que su gira ha terminado y que solo quiere irse a casa. Verónica también nota que tiene una herida de bala, pero Devereaux simplemente la esteriliza con el encendedor del auto. Cuando el coche se queda sin gasolina, Devereaux lo empuja hasta la gasolinera. Lamentablemente la gasolinera se quedó sin gasolina y el teléfono público no funciona, por lo que el dúo decide alquilar una habitación para pasar la noche en el motel. Mientras tanto, los soldados especiales llegan a la zona y Scott derriba las líneas telefónicas. En la habitación, Verónica enciende la televisión y se sorprende al saber que la están incriminando por el asesinato de su camarógrafo. Intenta utilizar el teléfono de la habitación, pero tampoco funciona. Devereaux está empezando a calentarse, así que se quita la ropa y se para frente al aire acondicionado. Cuando Verónica intenta salir de la habitación, Devereaux la sigue solo para caer repentinamente porque no se siente bien. Verónica nota que está ardiendo y lo lleva a la bañera y la llena de hielo para ayudarlo. Esto le permite curar su herida. Enloquecida, Verónica va a la recepción solo para descubrir que el teléfono de aquí tampoco funciona, por lo que decide regresar a la habitación sin darse cuenta de que la unidad especial se acerca. En la habitación, Devereaux se siente mejor y mira televisión, lo que le ayuda a darse cuenta finalmente de que la guerra ha terminado y que han pasado décadas. En ese momento los soldados universales abren fuego, pero Devereaux empuja a Verónica justo a tiempo. Luego comienza a correr de una habitación a otra chocando contra las paredes y asustando a todos los demás clientes del motel. Verónica lo sigue y le señala que pronto los atraparán, por lo que Devereaux elabora un plan. Cuando la unidad especial entra, no pueden encontrar al dúo y asumen que los han perdido, por lo que se van. Luego se revela que se escondieron en una cama con dos civiles y el dúo toma las llaves de su auto para escapar. La unidad especial ve que el coche se aleja y abre fuego, pero Devereaux atraviesa la recepción y logra escapar. Al día siguiente de viaje, Verónica comienza a hacer muchas preguntas. Devereaux se molesta porque no recuerda nada y necesita detener el auto para calmarse. Después de decidir que quiere saber qué le pasó, el dúo continúa y llega a otra gasolinera. Devereaux hace que el dueño espere afuera y arrastra a Verónica a la tienda, donde se quita la ropa. Luego, él le pide que revise su cuerpo en busca de un dispositivo de rastreo y Verónica lo hace bastante avergonzada, lo que hace que el dueño los escuche y piense que están haciendo algo malo. Verónica finalmente encuentra el rastreador en la pierna de Devereaux, pero se niega a lastimarlo, por lo que Devereaux ocupa un cuchillo para hacer una abertura. Verónica siente asco, pero aún así inserta los dedos en la herida para quitar el rastreador. Momentos después, la unidad especial llega a la gasolinera y derriba la puerta de una patada mientras abren fuego. Esto resulta ser una trampa de Devereaux, quien dejó el rastreador allí con un montón de petróleo derramado. La combinación de este petróleo y el fuego de los soldados hace que el edificio explote. Mientras los técnicos salen corriendo del camión para apagar las llamas que dañan a sus soldados, se revela que Devereaux, Verónica y el dueño de la gasolinera se esconden en los maleteros de los coches. El dúo aprovecha la oportunidad para colarse en el camión y robar un montón de archivos antes de regresar al auto y escapar. Sin embargo, Scott aparece de repente en el asiento trasero e intenta acabar a Devereaux. El auto pierde el control y choca, y el impacto envía a Scott volando por la ventana. Él y Verónica están bien y escapan rápidamente. Perry decide que la misión ha terminado y les dice a todos que regresen al camión para irse. Sin embargo, Scott revela que recuerda su nombre y de repente le dispara a Perry. Luego, entra al camión donde los técnicos están curando a los soldados y Scott les presenta las orejas de Perry. Procede a anunciar que la misión no ha terminado y que ahora es el jefe, pero cuando un técnico intenta detenerlo, inmediatamente lo acaba. Ahora los demás no tienen más remedio que seguir las órdenes de Scott. Mientras los técnicos siguen trabajando para arreglar a los otros soldados, Scott comienza a lesionarse. Mientras se equipa con potenciadores musculares para fortalecerse aún más, también hace un nuevo collar con orejas. Cuando su cuerpo comienza a calentarse, los técnicos le dicen que entre en la cámara de enfriamiento y cuadriplican el suero para dejarlo inconsciente. Sin embargo, cuando un técnico entra en la cámara para comprobar si su plan funcionó, Scott se despierta mostrando que está bien y obliga al técnico a recibir la inyección, lo que lo acaba. Mientras tanto, Devereaux y Verónica se detienen en un restaurante para comer algo y mirar los archivos. Devereaux no sabe qué hacer, por lo que Verónica le ordena antes de levantarse de la mesa que busque un teléfono y haga algunas llamadas sobre un nombre en los archivos. Entonces Devereaux empieza a comer copiando lo que hacen los demás y le gusta tanto que pide más. La camarera trae muchos platos porque Devereaux sigue comiendo, pero cuando la camarera le pregunta cómo va a pagar no tiene respuesta. El dueño también se acerca e intenta golpear a Devereaux, quien lo esquiva fácilmente y lo derrota de una patada. Los otros hombres en el restaurante también intentan perseguir a Devereaux, pero él los golpea fácilmente a todos e incluso envía a uno volando por la ventana, lo cual es visto por Verónica. Preocupada, viene a ver cómo está Devereaux y lo encuentra relajándose con un plato de palomitas de maíz. Más tarde esa noche, Scott pasa por un bar y pide información sobre Devereaux y Verónica. Un lugareño se burla de él y Scott lo golpea, aterrorizando a todos para que respondan sus preguntas. Dentro del camión, el último técnico hace que un soldado active una granada, haciendo estallar el vehículo. Sin embargo, Scott no se rinde y rescata a dos compañeros soldados. Luego los lleva a un supermercado para meterlos en el congelador, pero lamentablemente no logran sobrevivir. Mientras el último soldado superviviente roba y come carne cruda, Scott les grita a los civiles y les dice que se los mostrará a todos. En ese momento aparece un grupo de guardias, pero Scott los acaba en segundos. Por la mañana, Devereaux y Verónica llegan a un hospital de veteranos en Utah, siguiendo una pista que Verónica obtuvo de los archivos. Aquí conocen al Dr. Gregor, el creador del programa, y la mera visión de su rostro le trae recuerdos a Devereaux. Se ve a sí mismo en la sala de operaciones mientras Gregor lo convertía en un super soldado, pero también recuerda su infancia con sus padres. Después de que Gregor le cuenta a Verónica sobre su investigación científica, escuchan en las noticias que Perry está muerto y también culpan a Verónica por esto. También ven las imágenes de seguridad del supermercado y Gregor explica que Scott todavía cree que está en Vietnam luchando contra los insurgentes. Después, Verónica dice que deberían exponer la historia, pero Devereaux está cansado y solo quiere volver a casa, así que le da un boleto de autobús para que regrese a Los Ángeles. Verónica lo toma y finge subir al autobús, pero el vehículo sale sin ella. Antes de que Devereaux pueda reaccionar, el dúo se encuentra rodeado de policías y son arrestados. Momentos después se los llevan en un convoy policial y pronto Scott los persigue en el camión. Primero choca contra un coche de policía y lo saca de la carretera. Luego empieza a golpear el autobús mientras su compañero abre fuego. Mientras Devereaux empuja a Verónica hacia abajo para protegerla, los soldados acaban al conductor y el autobús pierde el control hasta salirse también de la carretera. Devereaux rompe un asiento para tomar un trozo de metal e intenta usarlo para forzar la cerradura mientras Scott sigue golpeando el autobús con el camión. De repente Scott lanza una granada dentro del autobús, pero Verónica la recoge y la arroja afuera para que explote afuera. Ella hace lo mismo con la segunda granada que envía, por lo que Scott comienza a lanzarlas alrededor del autobús para hacer que las explosiones dañen el vehículo. Luego, Devereaux finalmente logra acceder al asiento del conductor y toma el volante, haciendo que el autobús vuelva a encarrilarse. Agarra el arma del policía y empuja a Verónica fuera del autobús antes de que Scott finalmente golpee lo suficientemente fuerte como para hacer caer el vehículo. Luego comienza a empujarlo hacia el borde del acantilado, pero Devereaux sale por la ventana y dispara al último compañero de Scott antes de saltar. Ambos vehículos acaban cayendo juntos y explotando al estrellarse contra el suelo. Cuando el otro policía del convoy aparece para arrestarlos nuevamente, Verónica lo derriba y el dúo toma su auto para escapar. Algún tiempo después, llegan a la casa familiar de Devereaux en Luisiana. Devereaux logra reunirse con sus padres y Verónica finalmente contacta a una cadena de televisión para revelar la historia. Por la noche sale de casa para reunirse con unos periodistas que limpiarán su nombre, pero cuando sube al coche, faltan las llaves. Resulta que se los llevó Scott, que está vivo y bien. De repente, se corta la luz en la casa y Devereaux escucha a Scott gritar afuera, amenazando con acabar a sus padres, si Devereaux no sale a pelear con él. Devereaux toma el arma de casa de su padre antes de encontrarse con Scott, quien también tiene a Verónica como rehén. Una pelea comienza entre ambos soldados, pero Scott ha tomado tantos potenciadores que Devereaux realmente no puede lastimarlo. Mientras se burla de Devereaux por su debilidad, Scott recibe otra inyección y comienza a golpear a Devereaux nuevamente, rompiéndole la cabeza contra el auto de la policía antes de arrastrarlo frente a Verónica. Scott intenta dispararle, solo para descubrir que el arma se ha quedado sin balas. Verónica aprovecha la oportunidad para huir, por lo que Scott le lanza una granada para acabarla como sucedió en Vietnam. Furioso, Devereaux intenta atacar a Scott nuevamente, pero Scott aún es más fuerte que él y lo arroja dentro del granero con sus padres. Devereaux no se rinde y en la lucha Scott accidentalmente deja caer una inyección potenciadora, por lo que Devereaux inmediatamente la agarra y se inyecta. Ahora que tienen el mismo poder, Devereaux puede darle a Scott una pelea justa y comienzan a golpearse entre sí con cualquier objeto que puedan encontrar en el granero. Después de golpear repetidamente a Scott en la cara, Devereaux lo patea a través de la pared y lo envía afuera, donde patea a Scott y lo empuja contra las púas de una cosechadora de heno. Luego Devereaux se acerca para confirmar que ganó y Scott intenta derribarlo también, pero Devereaux le rompe la muñeca y luego activa la cosechadora para finalmente acabarlo para siempre. Después de asegurarse de que sus padres están bien, Devereaux va a revisar el cuerpo de Verónica, solo para descubrir que todavía está viva y se reencuentran con un abrazo. Espero te haya gustado el vídeo, si fue así recuerda dejar tu like, suscribirte y activar la campanita. No olvides comentar abajo tu parte favorita. Bueno, hasta la próxima, adiós, bye.